Es el pueblo, amigos y amigas, es el pueblo, señoras y señores, quien dice no a la constitución comunitaria. ¿Yo voto? No. Me interesa la ESO, yo le doy la ESO, le voy a la ESO, yo no. ¿Le gustaría que la nueva constitución reconociera el derecho a crear cuantos partidos políticos el pueblo desea tener? Claro, a Kenia. Claro que sí, aunque no. ¿Y a mí? Claro, sí. Eso que sí. ¿Desearía que la constitución garantice el derecho a tener periódicos, emisoras radiales y canales de televisión independientes? Claro, ¿a quién no le gustaría? Claro que sí, también. Ah, bueno, si me se aparente, sí. Sí. Wow. Sí, claro. Quienes luchamos proactivamente por la libertad y la democracia de nuestro pueblo, decimos, yo voto no más el yo no voto, juntos contra la tiranía. ¿Votar así o no por la constitución? No sé si. Pero no sé si votar a la pobreza. Ay, no. Yo voto. No. El yo voto no, más el yo no voto, juntos contra el régimen y sus constituciones, juntos luchando, juntos observando, juntos desenmascarando a la dictadura, juntos contra la miseria y la opresión, juntos por la libertad.